¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, hoy lunes quince de diciembre de estos últimos días del dos mil catorce, ya se nos fue el dos mil catorce, rápidos, son en este momento las cuatro o seis de la tarde y a dos semanas de que terminemos este este año. Estamos aquí contigo en tu estación Radio Mujer diez cuarenta de AM y estamos en tu programa Platicando en Familia. Hoy vamos a hablar de un tema pues intenso, difícil, y creo que modulador para que podamos entre entender cuando hay violencia en la familia, y lo que nos ofrecen estos días que son pues los días en donde buscamos exactamente eso, disminuir la violencia, disminuirla, eliminarla y darle paso a las otras emociones humanas como son pues la bondad y el amor. Pero la violencia en la familia desafortunadamente existe y desafortunadamente lastima y bueno, 먼저 dejar huellas las emociones de NOR Eden, te estaremos explicando y ¿cómo qué pasa cuando hay violencia en la familia?, ¿cómo queda esto en la mente del ser humano y cómo se transforma luego en un comportamiento violento? Pues tú sabes que la conductora de tu programa Platicando en Familia es Alicia Hernández, hoy no pudo estar aquí, pero todos los lunes estoy junto con ella, yo, Mario Alberto Aguilar Gómez, médico psiquiatra, psicoterapeuta individual de pareja y de familia. Un saludo Alicia donde estés, que te la estés pasando bien y para ti querido público, pues aquí estamos platicando en familia. Tú sabes que está aquí como asistente de producción Chuy Preciado aquí en la consola Arturo Cervantes Charo Espinosa está lista para recibir tus llamadas telefónicas y bueno, la producción a cargo de Don Ají Castro. Todos juntos para que tú puedas estar con nosotros esta siguiente hora, para que nos comentes, oye platícanos, ¿tú recuerdas desde cuándo, si es que hubo violencia en la familia, ¿desde cuándo estaba? ¿Desde cuándo piensas tú que se gestan las conductas violentas en el ser humano? ¿Esto es un accidente? ¿Esto es pasajero? ¿Esto viene desde la infancia? Y déjame preguntarte, ¿esto viene desde el intraútero? ¿Desde ahí se estructuran las conductas violentas o o no? ¿Tú qué sabes? Platícanos. Te recuerdo que estamos aquí en los teléfonos 3122-1190 y 3647-1883 para que nos digas tus comentarios, bueno, nos digas también cómo has superado, si es que a ti te tocó el caso de estar en una familia violenta o conoces a alguien que haya estado en familias violentas y lo has superado. Una línea nacional sin costo 01-800-727-5420 para que nos hables también de cualquier parte del país a ti en Austin, Texas 512-215-4909 Si nos quieres mandar mensajes por celular escribe la palabra XZBB deja un espacio escribe tu mensaje y mándalo al 30500 Y bueno, pues aquí también Don Ají ya abrió el chat para que www.radiomujer.com.mx nos puedas comentar pues dudas o nos puedas decir qué opinas de esto que es el tema de platicando en familia las sombras en la infancia cuando hay una familia violenta. Te has preguntado qué hace que las familias sean violentas qué qué pasa qué hace que en las familias las personas se peleen qué hace cuáles son los factores qué hace papá o qué pasa en papá o qué pasa en mamá cuando se están peleando o qué pasa en la familia cuando los hermanos se están peleando qué hace que la gente se pelee porque no puede porque no pueden las personas no pelear porque no pueden estar en paz las familias que son violentas el dato estadístico es que hoy sabemos cada vez más que hay violencia esta violencia puede ser física puede ser emocional puede ser por ausencia también la carencia la carencia de de cuidados pues también es una modalidad de esas silenciosas de de violencia y que dejan y que dejan una huella en las personas que cuando llegan los niños en las niñas que cuando llegan adultos pues el automatismo de responder todo en forma enojosa en forma de abuso en forma de sometimiento pues se convierte en esto que hace que las familias se peleen como afecta a los hijos los conflictos conyugales fíjate que definitivamente hoy te podemos decir que desde el principio desde la vida intraútero ya se está pudiendo empezar a estructurar una conducta de ese ser que todavía le faltarán nueve meses para que nazca ocho siete seis cinco hasta que a los nueve meses de estar intraútero nace y probablemente pues vamos a estar hablando de los factores y probablemente vaya a tener una conducta violenta la conducta violenta hoy sabemos desde el punto de vista médico psiquiátrico se gesta en la familia pero se gesta en el útero se gesta también en un ambiente de una mujer que va a tener un bebé y que está teniendo factores estresantes que le van a lastimar en la emocionalidad le van a quintar la tranquilidad para poder estar a gusto con su bebé en su maternaje que le van a quitar la paz y quitar la paz tiene una traducción la paz emocional tiene una traducción bioquímica y eso es lo que te estaremos explicando en cada uno de estos momentos como se van dando los eventos que hace que luego el niño pueda ser un niño de esos niños hiper reactivos que luego al no poder ser entendidos por mamá y por papá y por otro lado cuando mamá y papá también no están con la tranquilidad entonces no pueden entender lo que tiene este bebé una mamá en consonancia una mamá empática podría tratar de entender a su bebé podría tratar de entender que le está pasando a su bebé y podría no reaccionar con con respuestas intensas que podríamos decir violentas para un bebecito de un mes de dos meses de tres meses y que definitivamente entonces al no reaccionar con violencia intensa ayudan a que haya armonía en el lugar armonía en la familia y armonía bioquímica pues de todo eso vamos a estar platicando como ves no te vayas vamos a ir a un corte y te recuerdo que estamos aquí en 3122 1190 3647 1883 háblanos partícipanos de tus dudas de tus comentarios si conoces a gente violenta estaremos hablando también de las condiciones genéticas de que propician esto 01800 727 5420 a ti en los tintejas 512 215 4909 radio mujer 1040 estamos en platicando en familia volvemos estamos de vuelta en tu programa platicando en familia 420 de la tarde de hoy lunes 15 de diciembre de este casi casi agónico 2014 y estamos hablando de las sombras de la infancia cuando hay violencia en la familia efectivamente como nos dice Rosy en la cápsula que escuchaste si es obviamente es mucho mejor que podamos sonreír pero que pasa porque no podemos sonreír porque muchos digo los que podemos sonreír como Charo por ejemplo cuando está contenta sonríe tiene una bonita sonrisa cuando tu querido radioescucha te ves al espejo y sonríes y si frente a las circunstancias difíciles sonríes estás del otro lado porque estás poniendo a trabajar tus genes pero que pasa en estas personas que pasa en estas personas que de repente no logran sonreír que de repente están a la defensiva que de repente en cualquier momento y ante cualquier circunstancia inmediatamente están respondiendo en un tono intenso se dice en un tono de enojo o en un gesto en un gesto de enojo o en un ademán de enojo la comunicación humana no nos deja mentir solamente fíjate querido radioescucha solamente comunicamos con palabras el 10% de lo todo lo que comunicamos el 30% lo comunicamos en la postura corporal 30 y 10 40 y el 60% lo comunicamos con nuestros gestos nuestro cuerpo nuestras palabras y bueno cuando realmente estamos sin poder controlar las emociones sin poder conocer las emociones entonces no podemos dejar de comunicar y comunicamos comunicamos entonces quienes no tienen el control de los impulsos comunican con violencia ¿qué pasa en la familia? hay lucha por el poder entre los cónyuges hay la vivencia de sentirse atacados cuando alguien cuando uno de los miembros de la pareja les dice oye hasta le puede decir bueno estén mi amor ¿por qué llegaste tarde? ¿por qué no hiciste esto? ¿qué te pasó que llegaste cansado tan cansado? el otro cónyuge puede sentirse atacado ¿qué otras cosas también pasan en la relación? pues la necesidad de tener la razón en una vivencia conyugal esto es uno de los elementos que fácilmente nos hacen sentirnos a la defensiva a veces no nos sentimos validados en la relación queremos ser validados no nada más necesitamos la sonrisa una sonrisa nos valida pero ya en la vida cotidiana necesitamos que también el ser querido nos diga si tienes razón es cierto si coincido contigo ¿qué pasa cuando no hay coincidencias en los puntos de vista? el cónyuge se siente no validado se siente insatisfecho y responde automáticamente muchas veces sin darse cuenta de una manera así de una manera violenta si esto pasa en la familia los hijos están viéndolo aunque los hijos no lo vean claro y directo no lo entiendan empiezan también a tener respuestas pero yo quiero decirte esto quiero comentarte que hoy sabemos que el comportamiento agresivo es el resultante de dos factores uno de ellos es el resultante de la alteración de un una maravilla del organismo que se llama el eje hipotálamo hipófisis adrenal y que ese así como lo oíste raro difícil tal vez de poderlo ligar pero que significa que cuando nosotros estamos sintiendo una situación de estrés se está liberando en nuestro organismo algo que tal vez tú ya has oído mucho o cada vez más que se llama cortisol una sustancia que es la sustancia que hace posible que nosotros estemos a la defensiva pero estamos a la defensiva si nos están atacando pero si no estamos si no nos están atacando y nosotros estamos en nuestro eje hipotálamo hipófisis adrenal se está generando excesivo cortisol entonces se empiezan a alterar nuestros genes para la producción fíjate de dos sustancias noradrenalina y serotonina desde la vida intraútero y entonces este bebecito que se está formando en el primer mes y segundo mes de la vida intrauterina ya está teniendo ya está teniendo los inicios de la formación del cerebro y entonces este cerebro este cerebrito en embrión empieza a sentir los ataques del cortisol porque sucede que su mamá esta mamá esta mamá que está teniendo a ese bebecito en el vientre no está tranquila una mamá que está carrereada que se está peleando constantemente con el cónyuge o con el cónyuge o con el jefe o que está muy apurada en la vida o que está abusando de algunas abusando de alcohol o de drogas o que está simplemente viviendo insatisfecha la vivencia de insatisfacción en una mujer embarazada pues te doy el dato son factores que van a incidir para que el bebecito que viene en el vientre en su estructura cerebral va a tener una alta sensibilidad a los factores estresantes y entonces cuando nazca va a ser un bebé no tranquilo tú recuerdas a tus bebés tú si eres abuelo abuela a tus nietos si tú eres padre madre joven tu bebé es tranquilo tu bebé es inquieto bueno pues el fondo de la inquietud y de la tranquilidad o de la intranquilidad está en la manera en que se estructuró en este sistema cerebral y particularmente en el algo que se llama fíjate se llama córtex sí córtex es importante es muy importante pero también lo que importa es que nos acordemos en esta estructura cerebral que está siendo impactada porque la mamá está nerviosa porque es una mamá ansiosa porque es una mamá insatisfecha porque es una mamá que no ha logrado encontrar el equilibrio en su vida desafortunadamente entonces ella vive con estrés y entonces se está generando altas dosis de cortisol que van a lastimar a los genes en el sistema córtex y del hipocampo de este bebé y lo van a hacer que nazca como un bebé como te puedo decir un bebé hiper reactivo un bebé que fácilmente va a reaccionar así fácilmente con enojo y los bebecitos se enojan y los bebecitos entonces lloran y lloran más intensamente y una mamá joven que ya tenga o una mamá que ya tenga tres o dos o tres hijos puede saber es que este es un bebé inquieto y cuando es un bebé inquieto un bebé enojón entonces también hace digo enojón así porque no hay es porque ese equilibrio se rompió y entonces hace que la mamá se desespere más fácilmente y aquí está la génesis de la violencia un bebé que no es entendido por su mamá y luego por su papá en esas necesidades básicas que necesita un bebé comer dormir estar limpio estar sin frío estar sin calor y una mamá desafortunadamente o un papá que no pueden entender esto entonces le responden con actos de violencia verbal o de negligencia o de descuido y entonces hacen que el bebé empiece a ser lastimado violentamente aquí está el génesis de la violencia pues el tiempo vuela nos vamos a ir a otro corte no te despegues luego vamos a ver qué se necesita hacer para que esto no pase estamos en platicando en familia estamos en radio mujer 1040 después de este corte volvemos estamos de vuelta contigo 434 de la tarde hoy lunes 15 de diciembre y estamos aquí en tu programa platicando en familia en tu estación radio mujer en el 1040 de AM el sexo sentido de la radio y te recuerdo que los teléfonos para que nos hables nos preguntes y nos comentes 3122 1190 3647 1883 una alada nacional sin costo 01800 727 5420 para ti en Austin Texas 512 215 4909 también puedes mandarnos mensajes al chat www.radiomujer.com.mx y estamos hablando de las sombras de la infancia cuando hay violencia en la familia pero antes déjame decirte hay una invitación que esta tu estación radio mujer te hace a partir de este 15 de diciembre y hasta el 24 de diciembre te invitamos a escuchar a las 7 de la noche un programa especial para conocer el verdadero sentido de la navidad noches navideñas en radio mujer Emilio Balí te espera para compartirte las tradiciones historias y reflexiones sobre la navidad y el nacimiento de Jesús noches navideñas en radio mujer sintonízalo a las 7 de la noche por el 1040 de AM desde hoy 15 de diciembre hasta el 24 de diciembre pues no te lo pierdas suena muy bien suena muy muy interesante y es una invitación para que pongamos a trabajar nuestras hormonas de la paz de la tolerancia de la bondad y nuestras hormonas que son las contrarias a las hormonas de la de la violencia te estaba comentando que el núcleo fíjate esto es muy muy importante el núcleo de el origen de la conducta violenta pues si fíjate que si está en el seno de pues en el seno del maternaje y te puedo decir bueno déjame decirte antes que esta Alicia nos acaba de mandar un un mensaje le acaban de dar aquí a Alicia Hernández la conductora del programa le dieron un reconocimiento entonces bueno pues felicidades Alicia te lo mereces eres una persona muy entregada y bueno pues vaya desde aquí de este tu programa Platicando en Familia un saludote por tu reconocimiento porque creo que en cada cosa que haces pues le pones todo todo el corazón y las cosas te resultan así tanto que te dieron este reconocimiento saludotes bien querido Radio Escucha tú te tienes que preguntar por qué los humanos por qué hay humanos por qué hay humanos violentos por qué los humanos no podemos vivir en paz qué se sabe qué nos dice la biología la neurobiología ahí te va esto es importante hoy sabemos y tengo aquí el libro este me traje también el libro porque lo estaba leyendo mientras esperaba aquí entrar al programa Debra Nayoff esta es una mujer que estudió la biología de la violencia y que nos hace toda una serie de recopilación de toda una serie de estudios en donde nos hace una síntesis como esta que te señalo mamá estresada es una mamá que va a tener una mujer que va a tener un bebé y que desafortunadamente no está tranquila está estresada una mamá estresada es decir que tiene en su vientre a este bebé a este embrión de dos meses tres meses cuatro meses seis meses ocho meses es una mamá que en su sangre se está circulando en forma importante grandes cantidades de dos sustancias de un grupo de sustancias importantes glucocorticoides entre ellas la más importante el cortisol que te señalaba hace poco y adrenalina esto que le está circulando a la mamá en sangre pues llega a la sangre del bebé y entonces es un bebé estresado si es el bebecito que no está tranquilo en el vientre de la mamá es un bebecito que ya empieza a estar inquieto es un bebé estresado técnicamente y luego como se está formando entonces sus genes y los van a los genes de la modulación de su conducta ya no van a poder estar adecuadamente formados si fíjate sabemos de esto los genes se vuelven sensibles y entonces particularmente te digo cuál es el gen de se conoce ahora hasta con números y todo el gen que es el responsable de la transmisión de la transporte de la serotonina que está en el hipocampo y el gen de otra cosa que se llama NMDA N-metil de aspartato así está de raro el nombre pero hoy se sabe hoy sabemos esto es lo fabuloso que lo sabemos por lo tanto si lo sabemos podemos corregirlo y entonces los genes sensibles ya no proban sensibles a no producir esas sustancias adecuadamente y entonces hace que el bebecito vaya a ser un bebecito temperamental tú has oído ese término un bebé temperamental un bebé que no es tranquilo un bebé que es intenso en sus respuestas y que desafortunadamente la mamá no lo entiende el papá tampoco lo entiende y entonces es una mamá que no logra desafortunadamente estar en sintonía en esos primeros meses de la vida del bebé y de la mamá que se acaba de inaugurar de mamá te puedes imaginar lo frustrante que significa para una mamá que está con la ilusión de que ya nace su bebé con la ilusión de que va a tratar de formarlo educarlo atenderlo y de repente no lo entiende y de repente el bebé es un bebé temperamental y además si sabemos que la mamá está estresada porque tiene mucho trabajo porque no ha encontrado el equilibrio y en los horarios de labores de casa de esposa de madre y además se vive insatisfecha en la relación conyugal es una mamá que no logra la sintonía con su bebé por lo tanto es una mamá que se desespera fácilmente es una mamá en donde disminuye la tolerancia a la frustración y entonces empieza a tener modalidades de conducta no tolerantes con este bebé modalidades que empiezan a ser de críticas al bebé modalidades que empiezan a ser de inatención o de una respuesta brusca en donde empieza el bebé a sentirlo así desafortunadamente esto es una conducta violenta te quiero decir cuando una mamá o un papá no logran estar calmados y tranquilos para atender la ansiedad de su bebé el mensaje que le están mandando al bebecito es a que lata que lata que estés aquí pues mira no podemos estar a gusto aunque haya la parte amorosa esto era importante si hay la parte amorosa si querían tener al bebé pero desafortunadamente ellos mismos se viven esos padres de los que te estaría ejemplificando se viven en estrés y no logran tener conductas tranquilas frente a las demandas de un bebé que nació ya temperamental y entonces empieza a ver lo que se llama pues sí un enojo es difícil que una mamá joven o bueno una mamá de cualquier edad pero que diga no yo no como voy a estar yo enojada con mi bebé no puede ser mi bebé de seis meses no 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 hay la claridad para aceptar que se puede estar enojado enojada el papá enojado la mamá enojada con el bebé y entonces no le están pudiendo dar la atención adecuada fíjense fíjate querido reescuche desde donde viene desde el intraútero una mamá estresada un bebé estresado ya hay una sensibilidad en los genes no se estructuran de manera adecuada el bebé va a tener una respuesta temperamental es decir muy intensa nace el bebé la mamá está desesperada la mamá no entiende esto y entonces se hace un hábito un patrón de conducta que la mamá está poco tolerante a las demandas del bebé y entonces sucede que el bebé poco a poco empieza a ser un bebé con una autoestima baja porque el mensaje que le están diciendo es oye que lata que tú llores porque tienes hambre que lata yo tengo ganas de descansar porque se está también desgastado en ese contexto y entonces vienen los elementos que son precursores en una línea de la conducta violenta y en otra línea de la sintomatología médica psiquiátrica te quiero decir que cuando hay un ambiente de violencia o de no tranquilidad entonces hay mayores riesgos de ansiedad temprana en el bebé de inseguridad constante que trae angustia y hoy podemos saber y diagnosticar bebés con angustia y podemos y diagnosticar bebés con bebés con depresión niños con depresión y por otro lado también vienen las consecuencias de alguien que empieza a ser cotidianamente abusado en términos de bullying o de identificación con el agresor pues vamos a ir a otro corte te recuerdo que estamos aquí platicando en familia con el tema las sombras de la infancia cuando hay violencia en la familia no te vayas seguimos platicando de ello después de este corte ¿qué tal? pues ya estamos aquí nuevamente platicando en familia estamos terminando de hablar de cuando hay violencia en familia y esto este eslogan de las diferencias se resuelven platicando realmente es algo valioso pareciera como un eslogan nada más ahí creo que está muy bien buscado es muy cierto y es muy trascendental y fíjate querido radio escucha Rocío nos está hablando nos pregunta bueno nos comenta y nos pregunta las consecuencias que comenta de una mujer que está embarazada y no está tranquila y afecta a su bebé ¿cómo se puede remediar? sí efectivamente Rocío lo está señalando muy bien una mujer que está embarazada y no está tranquila sí te lo digo yo te doy el dato médico biológico sí sí va a afectar a su bebé va a ser un bebé que no está tranquilo y va a ser un bebé como lo estaba señalando un bebé que desafortunadamente va a ser un bebé va a ser un bebé con un temperamento intenso esta es la palabra clave que los biólogos los estudiosos de la neurobiología de la violencia nos dice esta es la palabra clave los temperamentos necesitamos entender que el bebé ya viene con un temperamento y los temperamentos intensos sí vienen de una mamá que no está tranquila y Rocío nos preguntas ¿y cómo se puede remediar? felicidades por tu pregunta muchas gracias porque nos ayudas exactamente para esta parte que se llama ¿qué podemos hacer? ¿cómo necesitamos enfrentar esto para que nuestro bebé vaya a ser un bebé tranquilo? no vaya a ser un bebé temperamental y para que nosotros la mamá el papá que van a recibir este bebé puedan también ser un bebé puedan tener a este bebé puedan ser unos papás en un paternaje y un maternaje funcional y sano ¿cómo se puede remediar? primero Rocío tienes que ponerte a pensar que te está haciendo sentirte tan agobiada o tan estresada o ¿qué te hace que no estés tranquila? nos dicen los libros nos dicen los cuentos nos dicen la historia y si quieres también nos dice la leyenda popular de que las mamás que están esperando a sus hijos las mujeres que están embarazadas están felices de la vida llenas de ilusiones ¿si? esta es una parte cierta pero no nos dice nada de la otra parte en donde también las mamás están cansadas las mamás también están asustadas están preocupadas de que el bebecito vaya a nacer bien pero también están exigidas por la vida cotidiana y hoy en día una mamá de este pleno siglo XXI tiene además tantas otras actividades que poderse estar relajada y tranquila algunos minutos al día pareciera mentira pero es algo que ni siquiera se contempla entonces Rocío para ti y para todos nuestros radioescuchas ¿cómo se puede remediar? es buscando estar buscando así buscando un espacio haciéndote un espacio así como tienes que hacerte el espacio para desayunar comer y cenar un espacio para dormir básicamente tienes que hacerte un espacio para esto que se llama el ocio el ocio es un elemento importante que nos permite catalizar todas las angustias el ocio es estar yo te podría decir si no tienes más allá de 15 minutos pues aunque sean 15 minutos al día pero estar así sin pensar en nada sin tener que hacer nada y si tienes la responsabilidad de hacer algo pide ayuda y si tienes a tu pareja pide la ayuda para que las cosas que tú tienes que hacer en 15 minutos a 30 minutos por día te permitan estar en contacto contigo te permitan estar en contacto con tus fantasías de este bebé que viene en camino tus fantasías positivas y también vamos a decirlo si aparecen miedos también entonces hay que platicarlos necesitamos primero entonces espacios de relajación que tú tengas espacios de relajación propositivos es decir hoy los lunes los miércoles y los viernes me toca de 6 a 7 o de 6 a 6.30 estar sin hacer nada estar descansando de 15 a 30 minutos diarios poner la mente en blanco hacer ejercicios de inspiración exhalación de estar relajándote y te aseguro que estos son oro molido para tu bebé oro molido para la tranquilidad bioquímica de tu bebé y oro molido para que el bebé en el futuro no vaya a ser un bebé temperamental e intenso que luego haga que esta mamá y este papá luego no puedan sentirse cómodos con un bebé temperamental y que luego a la hora de la educación de entrada también tendrían que yo les diría otro camino otro elemento de la solución es platicar platicar y platicar esta mamá y este papá necesitan platicar para que luego esta familia pueda platicar como se platica sanamente se platica diciendo lo que yo siento usando la primera persona yo siento que a mí no me gusta esto yo opino así yo creo así no es diciendo lo que pasa es que tú siempre estás gritando lo que pasa es que tú siempre estás diciendo no es yo siento yo me siento triste yo me siento cansada o cansado o yo no me siento comprendida o comprendido por ti para que luego podamos preguntar el siguiente elemento y por qué qué hace que tú no te sientas comprendida o comprendido por mí si yo logro decir lo que me está pasando si yo logro decir lo que estoy viviendo y tú me escuchas es decir en una comunicación efectiva tiene que haber alguien que hable y tiene que haber alguien que escuche sin interrupción en donde se respeta lo que se está diciendo y se valida no se descalifica lo que el otro dice es frecuente que cuando estamos en una plática conyugal sintamos que tenemos que tener la razón es importante que podamos darnos cuenta que si el otro no opina igual que nosotros no quiere decir no quiere decir que no tengamos la razón nosotros él tiene razón ella tiene razón los dos pueden tener razón y pueden tener diferentes puntos de vista y lo importante es decírselo lo importante es platicárselo lo importante es comentárselo validando diciendo bueno tú tienes razón también yo tengo razón no estamos de acuerdo y además yo estoy cansado tú estás cansada y además nuestro bebé necesita que no estemos en pleito para poder atender y entender sus necesidades cuando no podemos comunicarnos claramente entonces lo primero que nos sale cuando estamos cansados frustrados nos sale el grito nos sale pues sí el grito destemplado nos sale el reclamo intenso nos sale una comunicación violenta y entonces el bebé empieza a acostumbrarse a que él va a ser va a ser siempre así llamado con gritos o llamado con déjame ponerlo así con malos modos y que de repente entonces empieza pues sí va a ser abusado se abusa en las familias que son violentas el hombre generalmente abusa de la mujer el mayor abusa generalmente del menor la mamá abusa de los hijos y entonces los hijos van creciendo en el la seguridad de que ellos no son importantes su autoestima está baja queda lastimada y entonces son niños que son o fácilmente víctimas del bullying lo que ahora ya conocemos como el bullying o son niños que se van a identificar con el papá gritón puede ser la mamá puede ser el papá el papá demandante y entonces cuando llegan a la escuela entonces se hacen los dos grupos el grupo de niños que o uno o dos o tres niños que van a ser fácilmente violentados por los compañeritos y el grupo de niños que están acostumbrados a violentar a los otros pero esto viene de la familia viene de una mamá y de un papá que no se no se comunican con palabras que se hablan a gritos que no se dan actos y regalos bondadosos en términos de palabra y de reconocimiento es necesario que se le pueda decir al cónyuge te reconozco lo bueno que eres para ser mamá y para ser papá si son cosas buenas y también no estoy de acuerdo en algunas otras cosas que estás haciendo pero finalmente la aceptación la invitación a mejorar y la invitación a la plática a platicar y comentarse es los elementos que nos van a ayudar pues ya se nos fue el tiempo te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros han estado hemos estado platicando en familia contigo pues gracias a Chuy Preciado que estuvo aquí aquí con la cámara a Arturo Cervantes a Don Ají Castro Charo Espinosa gracias a ti querido público porque pues a tú que nos escuchaste eres el principal receptor de esto y bueno te decimos no te vayas quédate en los siguientes minutos en casa con Leti mañana ya viene aquí Alicia Hernández para seguir en platicando en familia que tengas un buen fin de lunes quédate y hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina